En un principio, pensando en los 130 años del pueblo, tenemos justamente martes a 10 de la mañana en la plazoleta del Centenario, lo que sería el acto protocolar, 10 de la mañana. Así que esa es una de las primeras actividades. Luego tenemos ya el próximo domingo 24, a partir de las 15 horas en la Plaza Libertad, se va a estar haciendo una feria de artesanos, una feria de emprendedores, en la cual está confirmada también la actuación tipo 17 horas de Ivana Fortunati con bailarines, el espectáculo que generalmente presenta en City Center. Así que, bueno, y hablando con otros artistas para que estén confirmando, pero ya es una fiesta confirmada el domingo 24 en la Plaza. No, también estamos planteando suponer como los festejos de los 130 años, el mes es muy corto para hacer festejos, la idea es plantear los festejos a lo largo de todo el año, hasta el mes de noviembre inclusive, para lo cual también se está planificando y armando la revista del pueblo, en la cual se ha convocado a diferentes referentes de la literatura, personas que conocen de la historia como Marcena, que también aprovecho a decir que arrancó con una serie de charlas referidas al pueblo, que bueno, que a lo largo de todos los meses vamos a ir publicando en la agenda de cultura las diferentes actividades mensuales que se están haciendo desde cultura por los 130 años. Respecto al festival, ¿hay alguna novedad? Bien, justamente el domingo ayer estuvimos haciendo una primera reunión, en la cual se convocó por la página de cultura a los artistas locales, tanto bailarines, cantantes y al grupo de teatro. Y la idea es, bueno, es montar un espectáculo musical, que en la localidad nunca se ha hecho, pero se han sumado mucha gente, así que va a ser un proyecto muy interesante, en el cual la idea es un espectáculo musical libre y gratuito a la entrada, que se va a hacer en La Española, 18 de mayo, es un sábado, 18 de mayo de este año, y la idea es contar muy escueto, muy resumido, la historia del pueblo en imágenes, en una pantalla que vaya pasando, y sumarle la actuación de los actores del pueblo, que van a ir contando un poco diferentes momentos de la historia muy importantes del pueblo, como la generación del ferrocarril, lo que esto generó, la llegada de los inmigrantes, y bueno, y sumado a esa línea de historia que se va a armar con imágenes, la idea es poder sumar cantantes y bailarines del pueblo. Así que es un espectáculo muy importante, un desafío muy grande para cultura en este momento. Bien, en cuanto a la agenda de cultura, se está conformando recién ahora en este mes, la cual se va a tener exactamente qué talleres o qué cosas se van a formar parte de esta agenda, en el mes de abril. Así que por ahora estamos armando, organizando la agenda. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre invitarnos y convocarnos, y mostrar todo lo que hacemos desde cultura para la gente del pueblo.